¿BT es virtualización? No, no, BTX es, claro, virtualización. Sí. Gracias. Hola, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Ronald Villar y conmigo están desarrollando la unidad didáctica aplicaciones móviles y estamos en la sesión número 2. A ver, rápidamente vamos a ver el contenido de aprendizaje de la sesión de hoy. Hoy día vamos a hablar del sistema operativo para smartphone. Ya habíamos tratado ya la sesión anterior. Vamos a repasar un poquito. Vamos a ver herramientas simuladores para desarrollo de apps y vamos a instalar el IDE que vamos a utilizar en el desarrollo de aplicaciones, ¿OK? Y si nos alcanza el tiempo, de repente hagamos un programita pequeñito como lo vimos en la sesión anterior. Pero antes hay que fundamentarlo. Habíamos hablado del entorno de desarrollo integrado, ¿verdad? El IDE. ¿Qué era el IDE? A ver, coméntenme. Chicos y chicas, ¿qué es el IDE? IDE. Nos dijo que era una aplicación, ingeniero. Una aplicación, un software que nos ayuda a los programadores a hacer las aplicaciones, a desarrollar las aplicaciones. Muy bien. El código, por supuesto. Erickson. Erick, ¿qué nos dice Erick? No te escucha, Erick. Erick, no te escuchamos, Erick, solo te escuchamos un seguido. Tal vez puedas escribir, Erick. Ahí está. Muy bien. Entonces, nos quedamos con lo que dijo Erickson. Un IDE es un programa, es una aplicación también. Es un software que nos ayuda a los programadores a crear, a desarrollar, a desarrollar, a desarrollar, aplicaciones, en este caso, aplicaciones móviles. En otros casos, podríamos usar un IDE para desarrollar aplicaciones web. ¿Ok? Coméntanos, Erick. Ahora sí se escucha, señor. Claro, Erick. Perfecto, fuerte y claro. Claro, me tengo. Ah, no, este, acerca del IDE, que era un programa que te permitía crear aplicaciones, ¿no? Te daba la facilidad de poder editar código y a la vez poder compilar una aplicación. Así es. Ese es un IDE. Ese es un IDE. El IDE siempre tiene un marco de trabajo. Al marco de trabajo, también tiene otro nombre. ¿Cómo se llama un marco de trabajo? Framework. Framework, ¿no? Framework. Un framework o marco de trabajo que está dentro de un IDE. ¿Ok? Eso hay que tenerlo claro. ¿Nosotros qué IDE vamos a utilizar? El Android Studio. Muy bien. Nosotros vamos a utilizar este IDE. Este IDE que estamos viendo acá, que se llama precisamente Android Studio. No estamos hablando del sistema operativo. Estamos hablando del IDE. ¿Ok? Muy bien. Ahora, este IDE, ¿no? Internamente tiene herramientas, ¿no? Por ejemplo, Gradle. Ya poco a poco les voy a explicar qué es Gradle. Tiene código. ¿No? Bibliotecas. Tiene el SDK. ¿No? El SDK de Android. ¿No? Tiene emuladores. ¿Ok? ¿Para qué? Hay dos formas de comprobar si estás desarrollando bien o no una aplicación móvil. Uno es conectando tu móvil mediante el cable que tienes. Pero antes tendrías que ponerle que vas a utilizar en funciones de desarrollador. Para eso te vas a la ruedita, a configuración. Y en configuración te vas a, dependiendo del teléfono móvil, te vas a ir a cerca del teléfono. Y luego, donde dice versión. En mi caso, como es un teléfono chino, es este, este teléfono es Xiaomi. Me voy a ir a versión Mew y le voy a hacer toques así hasta que me diga que soy desarrollador. Cuando me dice, ya eres desarrollador, le hago toques, 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 toques. Ok, acá, a versión Mew, mejor dicho, a versión Mewi. Y cuando me diga, ya eres desarrollador, ya estoy seguro de que lo puedo usar para comprobar si mis aplicaciones que estoy desarrollando corren, se ejecutan o no. Ok, acá puedo probarlo. Lo pueden hacer todos ustedes. Entonces, si tienes un Samsung, buscas, googleas, ¿no? ¿Cómo activar la opción de desarrollador en mi teléfono Samsung? Y según la marca, ¿qué modelo te va a decir los pasos, no? Entonces, ahí creo que no hay problema o hay problemas. Coméntame. Para modo de desarrollador, bueno, para mí es sencillo. Ya lo he hecho varias veces. Ya, entonces, miren, si no quieres usar tu teléfono, nosotros vamos a usar un emulador. Pero un emulador te va a consumir más hardware, ¿sí? Va a utilizar la virtualización de Intel o la virtualización de AMD. Entonces, eso hace que te consuma más hardware. Pero igual funciona y funciona muy bien. Eso es lo que quería explicar acá. Ahora, yo tengo un conjunto de herramientas, ¿verdad? Entre las que más destacan está la herramienta, las bibliotecas, está Gradle, Android SDK, el emulador, etc. Si yo no quisiera usar el emulador y tampoco quiero usar mi teléfono para comprobar, puedo usar otro emulador. Hay un sinnúmero de emuladores. Los que tienen niños de repente conocen más. Por ejemplo, a Knox, ¿sí? Knox es un emulador. O sea, te emula como si fuera un teléfono o una tablet. Entonces, tú puedes desarrollar tu aplicación y lo compruebas en Knox. Es otro emulador. Ya no es propio de Android. Ya no está dentro del IDE Android Studio. Si no es un emulador, digamos, de otra compañía. Pero también puedes tener Knox, ¿sí? La compañía es Big Knox. Y también puedes tener este otro que es Genimotion. ¿Sí? En mi caso, como trabajo con desarrolladores, a algunos, por ejemplo, o a la mayoría, les encanta utilizar Genimotion. Dicen que es más liviano, pero sinceramente, yo lo he probado. Y creo que más liviano es el emulador de Android, ¿no? Porque ya está integrado a Android. Y aparte tiene múltiples modelos de teléfono, ¿no? Genimotion te da unos cuantos y si es que quieres otros, te cobra parte, ¿no? Tienes otros como Bluestack, ¿no? En realidad hay más de una docena, ¿sí? Hay más de una docena. Entonces, lo que nos interesa ahorita es instalar, ¿qué cosa? Instalar el... Android Studio. El IDE, ¿no? ¿Y qué IDE el Android Studio? Para instalar Android Studio, mínimamente necesitamos Windows 8.1, ¿sí? 8, 8.1. Aunque yo te diría que descartes ese sistema porque actualmente ya Microsoft no da soporte a Windows 8 a 8.1. ¿Sí? Ya quitó el soporte. Entonces, yo te diría usa 10 u 11, Windows 10 u 11 y usa de 64 bits. ¿Ok? ¿Qué Windows tienen ustedes? Comenten. 10, ingeniero, de 64 bits. Muy bien. 10, ingeniero. 10 pro. Perfecto. Solamente basta que pulses Windows Pausa, ¿sí? Y luego ya vas a ingresar al Windows Pausa o, si no, también puedes ir a Propiedades de Equipo y ahí vas a ver tú qué sistema operativo tienes. ¿Ok? Todos sabemos qué sistema operativo tenemos, ¿verdad? Lo vimos en el curso de ensamblaje. Clic derecho. O Propiedades. Propiedades. O Windows Pausa. Y ahí, por ejemplo, Windows o Windows Pausa y aparece esta ventanita. ¿Qué Windows tengo? Aquí nos aparece, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo qué Windows tengo. A ver, coméntenme. ¿Qué Windows tengo? A ver, ingeniero. Windows 11 Pro. Tengo el 11 Pro, ¿no? Y hay requisitos mínimos de hardware, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una maquinita con un procesador un poquito antiguo, pero todavía me sirve. No lo uso esta para desarrollo, pero sí para clases. ¿Cuánto es? 1 y 7 los antiguos. 1 y 7, ¿no? Antiguo porque es de octava generación. Por la generación. Ajá. De octava generación. Y tengo una cantidad de memoria RAM, diría yo, aceptable, ¿no? No es lo máximo, pero es aceptable. ¿Cuánto tengo? 16 GB. 16 GB. 16 GB. Yo tengo 8 GB. Entonces, tengo una maquinita, digamos, regular, ¿no? 1 y 7 de octava con 16 GB de RAM y con Windows 11. Ahora, ¿qué se necesita? Vamos a ver qué realmente necesito. Necesito, ¿qué necesito? Windows 8. 8, 8.1, 10, 11. Ahí estoy bien o no? Coméntame. Ahí estoy bien, ¿no? Bien, check. En CPU, o sea, la unidad central de procesamiento tiene que ser una i3 de segunda generación. O una AMD similar, ¿no? ¿Cuál tengo yo? 7, 64 GB. ¿De qué generación? Octava generación. De octava. Entonces, check. Bueno. Así vas a ir comprobando con tu máquina. 8 GB de RAM o más. ¿Cuánto tengo yo? 16. 16. Check. 8 GB de espacio en disco. ¿No? Disponible. Mínimo. IDE más el Android Studio más el emulador. 8 GB más. ¿No? De espacio en disco. Sí tengo. Check. Y una resolución de ¿cuánto? De 1,280. 1,280 por 800. Por 800. Yo tengo de... A ver, no sé cuánto tengo de resolución. Bueno, en esta máquina. A ver, vamos a ver. Si le hacemos check o no. A ver, clic derecho. Mostrar más opciones. Y configuración de pantalla. Entonces, acá yo tengo una resolución. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo tengo... 1,360 por 768. 1,360 por 768. Aunque yo puedo exigirle hasta 1,920 por 1,080. ¿Sí? Le puede exigir incluso más. ¿Ok? ¿Sí? Pero quedémonos con esta. Que es 1,360 por 768. Y me dice que lo mínimo... ¿Cuánto debe ser? ¿Cuánto debe ser lo mínimo? 1,280 por 800. Lo mínimo les dije 1,280 por 800. ¿No? Si no me equivoco. Sí, 1,280 por 800. Vamos a verlo. Ahí está. Ahí está. 1,280 por 800. ¿Estamos bien o no? Aquí yo les estoy dejando el link para que descarguen Android Studio. Aunque ya nosotros hemos descargado el Android Studio. Pero por si acaso, también ahorita les voy a volver a pasar el link para descargar Android Studio. Control C. ¿Ogeniero, el parche es necesario? Viene con el parche el que les estoy pasando. Si es necesario. Porque ya viene parchado. Siempre que haya un parche, siempre es necesario. Por algo dan un parche. Claro. Es como si... Es como una actualización. Si tienes un... Claro, es una actualización. Es como si tuvieras una pelota. Se pincha, pero tienes el parche. ¿Le pones o no? Obviamente. Es una analogía. Le pones el parche para que no se desinfle, ¿verdad? Igualito es en el software. Si lo tienes, le pones el parche. Entonces, descargar Android Studio, Electric Airbus. Y este ya viene con el parche. Aquí era... Me bajo, 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 bajo. Marco el leído. Y descargar Android Studio. Y va a descargar por acá. Acá, ¿verdad? En este caso, como estoy con el Edge, en el navegador Edge, está descargando arriba. Si estuviera con el Chrome, descarga más o menos por este sector. Por este sector de acá. Bueno, es lo mismo al final. Arriba de la barra de tareas. Ajá. Listo. Ya lo descargué. ¿Qué tengo que hacer? Instalarlo. No. No. Instalarle como administrador. No. Configurar la BIOS. A ver, comenten. Configurar el sistema básico de entrada y salida, el BIOS, ¿no? Sí. Entonces, ¿dónde configuro? Eso sí, tendría que estar mi máquina apagada. Y luego lo configuro pulsando suprimir, pulsando una tecla... Dependiendo de la marca de la computadora. Va a llevar una marca de BIOS. Y esa marca de BIOS, por lo general, va a ser... Te va a indicar que pulses una de las teclas de función. Una F. Que por lo general, para entrar al BIOS, se pulsa suprimir. F12, o F12, o F10, ¿no? O F7, dependiendo... O F2, dependiendo de la marca de la computadora. ¿Ok? No te puedo decir qué F es, pero hay que buscarlo, hay que googlearlo. Por ejemplo, si yo no supiera, yo tengo... O díganme ustedes, ¿qué máquina tiene? Y lo buscamos. Lenovo. Acer. Profesor, en HP me salió F10. Ya, F10 pulsará hasta que aparezca el BIOS, ¿no? En Lenovo, si no lo supiera, en Lenovo hay un botoncito Lenovo, ¿no? Se pulsa el botón Lenovo y ahí te sale un menú. Y ahí puedes elegir BIOS, Enter, y entra la BIOS, ¿no? Y si no, también podemos poner tecla para ingresar al BIOS. En Lenovo, Enter, si no lo sé, me olvidé porque la memoria es frágil, dice toque F1. Si es TeamPad, si es TeamStation o TeamCenter, ¿no? Profesor, dijo. Si es IdeaPad, presione F2, dice. Y si tiene el botón Lenovo, no sé si lo tengo acá, el botoncito Lenovo, le pondrás una agujita o a veces el botón está sobresaliendo, pulsarás ese botoncito que está en el lateral de la laptop Lenovo. Pregunta. Pregunta. Ay, hola. Profesor, les estaba consultando. Para hacer ese, marcar F10, tiene que estar la máquina apagada. Lógicamente. Y ya descargamos ayer el Android Studio, con eso nomás. Cuando ya descargamos el Android Studio, ayer, ¿qué les dije, chicos? A ver, uno de ustedes, ¿qué les dije? Entendemos la computadora, entremos a la BIOS y activamos la virtualización. Claro, no, por eso ayer yo les enseñé cómo activar la virtualización. Pero lo repito hoy día. Entras acá al BIOS, esto imagínate que es el BIOS, vas a entrar a esta opción que dice Configuration, y ahí vas a buscar esta otra opción que es Intel Virtual Configuration, y como está en Disabled, tú le vas a poner Enable. ¿Por qué? A ver, ¿por qué Enable? Para activarlo. Es así lo hizo ayer. Es así lo hizo. Ajá, para activarlo. Entonces, en Intel, es Intel Virtual Technology. En AMD, es AMD Virtual Technology. Virtual Technology. Dependiendo qué máquina tienes, va a cambiar. Luego, pulsas F10 para grabar los cambios y sale y listo. Ya has debido venir así a esta sesión. Esa era la tarea de ayer. Ese sí lo he hecho, profesor. Perfecto, entonces. Ok, listo. Ahora entonces, ah, ayer también habíamos hecho un programita, que es este. Aquí lo capturé, y para que no se olviden, con slash slash hice un comentario, ¿no? Que acá declaramos la variable, que acá imprimimos, pero agregando una línea al final, en el otro imprimimos sin agregar una línea al final. Y es por eso que los for y los números salían así, ¿ver? En la misma línea, ¿cierto? Los números salían en la misma línea. ¿Por qué salían en la misma línea? Porque no le dieron suerte. Por el print. Porque la palabra reservada print, imprime la frase, pero no agrega ninguna línea nueva. ¿Sí? Listo. ¿Y a dónde entramos para programar cuando no tenemos todavía ningún ID? Kotlin Lang. A Kotlin Lang. ¿No? Ya saben que yo no desarrollo en Kotlin, sino más bien en Flutter con Dart. Pero Dart tiene el Dart Lang. Entonces, cuando hice eso en el blog de notas, la sesión anterior, dije, Kotlin también debe tener su Kotlin Lang. Dado que Dart o Flutter y Kotlin, Dart y Kotlin, para hablar de lenguajes de programación, ambos pertenecen a la compañía Google. Aunque el lenguaje Kotlin es desarrollado por otra empresa inicialmente. Luego voy a explicar. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? No, profesor. No, ingeniero. Listo. Entonces, seguimos. Profesor. Dígame. Una pregunta. Buenas tardes. ¿Ha tomado asistencia? La asistencia es automática, pero sí, digamos, hay clases que voy a tomarlas y hay clases en que no, pero ya les... Lo que pasa es que acabo ya recién. Sí. Bueno, mi luz acabo ya recién. Muy bien. Perfecto. La asistencia para todos, para que no estén preguntando en otras sesiones, lo mismo, es automática. Ya nuestro Meet tiene una asistencia automática. O sea, ya genera y nos llega al correo electrónico. Y nos dice incluso cuántos minutos estuvieron. Si estuvieron 10 minutos, si estuvieron 40 minutos, si estuvieron 50, etc. O si estuvieron todos los minutos de la clase. ¿Ok? Entonces, pero, no obstante, a veces voy a tomar asistencia como en el caso de la clase anterior. De repente, esta clase también les tome asistencia dependiendo cuánto avance. Pero si no avanzamos, si seguimos, si no tomo asistencia, no se preocupen porque las asistencias son automáticas. No es como antes, como el año pasado. El año pasado ya era automático. El anteaño pasado no era automático. Así es que nosotros teníamos que llamar uno por uno, etc. Ahora no tenemos incluso la estadística del tiempo en que permanecen en el Meet. ¿Ok? Sin embargo, si yo llamo, pregunto y no me responden, igualito, yo acá marco y considero como que no asistió por más que estén conectados. ¿Ok? Y como evidencia, quedará pues la grabación de esta clase. Ahora sí. ¿Alguna otra duda para continuar? Estoy ingeniero. Listo. Participen, chicas. Comento. La escuchamos. A ver, escribe por el chat, por favor. Por el chat. Ah, profesor, ¿y en CIPA qué ingresamos a la BIOS? Ah, vamos a regresar. ¿Para qué ingresaríamos al BIOS? Vamos a regresar acá. Para activar justamente la virtualización. ¿Dónde estás? Para activar esto. Ya sea el InterVirtual Technology o el AMD Virtual Technology, dependiendo de tu máquina. Lo vas a poner en A1. Para eso vamos a ingresar al BIOS. Lo grabamos con F10 y salimos. ¿Ok? Y la otra pregunta sería ¿Para qué activamos el Intel VT o el AMD VT? Para configurar un emulador de teléfono móvil en el IDE Android Studio. Para configurar un emulador de teléfono móvil o tablet en el IDE Android Studio. Para eso activamos Intel Virtual Technology o AMD Virtual Technology. ¿Se entendió eso o no? Comenten. Sí, profesor. En este caso, profesor, para instalar el emulador, pero la virtualización es para querer instalar un sistema operativo virtual, ¿no? Dentro de Windows, en este caso. Para cualquier sistema de virtualización hay que habilitar el AMD VT o el Intel VT. Para cualquier virtualización. Por ejemplo, si quieres instalar algún software para emular máquinas virtuales e instalar sistemas operativos de escritorio, se activa el AMD VT o el Intel VT. si quieres emular un teléfono móvil con su sistema operativo Android, Intel VT o AMD VT. Si quieres emular un iPhone, Intel VT o AMD VT. ¿Ok? Para cualquier forma de virtualizar o emular, vas a necesitar el Intel VT o el AMD VT. Vas a necesitar que esté activo. ¿Por qué? Porque le da memoria RAM al integrado de video para que el video trabaje más rápido. ¿Eso se entendió o no? Coménteme. No. Ok. Sí, pero... Ahora, ¿quién me dice para qué vamos a activar IVT o AMD VT? Coménteme. Para poder emular ahí un sistema Android. Muy bien. A ver, Erick. Muy bien, Erick. Heraldo. Ah, no, lo mismo. Lo mismo, profesor. ¿Cómo es lo mismo? A ver, comenta. Emular, hacer una máquina, poder este, a crear una máquina virtual y poder emular Android. Un teléfono móvil o una tablet con Android. Un teléfono móvil o una tablet con Android. ¿Y para qué quisiéramos tener un teléfono emulado, dirán muchos, ¿no? Es que cuando hagamos algún programita en el teléfono vamos a ver cómo va quedando. Solo para eso. ¿Sí? Y vamos a ir probando ahí. ¿Eso es correcto? Sí. Sí, profesor. Cuando ustedes, por ejemplo, hacían una aplicación web o realizan desarrollan una aplicación web donde lo prueban en el navegador, ¿verdad? Sí. Lo prueban en el navegador. Entonces, ahí no hay problema de virtualizar, de, digamos, ¿por qué? Porque lo prueban en el navegador. Pero en este caso tienes que probarlo en un teléfono. Entonces, como nadie, digamos, bueno, yo particularmente no quiero estar conectando mi teléfono, aunque tengo un teléfono más viejito que este y ahí a veces lo conecto y voy viendo, ¿no? Tengo un Note 5, creo que es, Note 5 probó, algo así. Entonces, con ese voy probando, ¿no? Pero más me he acostumbrado a desarrollar con el emulador, por eso es que hacemos todo eso. Coméntanos, Diana. Ingeniero, ¿y cómo se hace la conexión con el celular, o sea, con el móvil, con el emulador? Con el emulador o con el móvil? Con el móvil. Con el móvil, les había dicho, si es que no quieres utilizar un emulador en el móvil, dependiendo de tu móvil, no puedo, por ejemplo, ustedes son 30, no voy a enseñarles a los 30, ¿cierto? Porque cada uno puede que tenga un teléfono distinto, pero de manera general en los móviles acá hay una ruedita que es configuración. Vas a entrar a configuración y en mi caso dice, por ejemplo, acerca del teléfono. Voy a entrar en acerca del teléfono y en mi caso está la versión del MIUI, que esa es como la interfaz del sistema operativo Android. ¿Qué interfaz tiene? Entonces, donde dice versión de MIUI, ¿qué voy a hacer? ¿Alguien me entendió cuando expliqué esto? Donde dice versión de MIUI, ¿qué voy a hacer? ¿Nadie? ¿Para qué, profesor? Para darle la conexión. ¿Para qué? ¿Desarrollador o qué? Para que esto sea un teléfono de desarrollador. Ah, sí, que te se me abre a veces para que te dé la opción de desarrollador. Presiono dependiendo de la marca de tu teléfono. Vas a presionar 3, 5, 10, 15, ¿no? Generalmente hasta 15 máximo veces. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Donde dice MIUI, don, clic, clic, presionas touch, 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 hasta que te diga ya eres desarrollador. y cuando te dice ya eres desarrollador, lo más probable solamente es que lo conectes y ya eso sea todo. ¿Eso se entendió o no? A la pregunta que hizo su compañero. ¿Quién preguntó? Coménteme. Sí, sí, ingeniero. Ya, entonces lo vas a conectar y listo, ya todo lo que hagas ya lo vas a poder ver en tu teléfono. Se va a instalar la aplicación automáticamente en tu teléfono y ahí vas a poder comprobar. Pero lo malo, a veces tú, por ejemplo, yo a veces los fines de semana me pongo a hacer pruebas cuando tengo libre y no viajo, me pongo a hacer pruebas, no hago un programita, hago otro, entonces se me llena mucho acá. Se me llena de programas, de aplicaciones. Entonces, mejor es que uses un emulador. Así se llena el emulador, al final es un emulador, nada más, ¿no? No lo vas a usar. En cambio, si se te llena de aplicaciones tu teléfono, va a consumir su almacenamiento secundario. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Ya, listo. Si no entienden, igual pregunten, ¿ya, chicos? Igual pregunten, pero estén atentos, estén atentos porque no preguntan cosas que ya son obvias, ¿ya? Estén atentos. Si estoy atento, atenta, y no entiendo, igual preguntan, nada más. Para eso estamos. Entonces, decíamos, ¿qué era un IDE? A ver, coméntanos, Diana, ¿qué es un IDE? Sí, se utiliza dentro de un marco de trabajo y trabaja también con el SDK para desarrollar aplicaciones, ¿no? Para codificar y programar aplicaciones también. Muy bien. Casi todo está bien, pero no se utiliza dentro de un marco de trabajo. más bien, el IDE es el programa y el IDE tiene un marco de trabajo generalmente. Y el IDE también tiene un SDK. El IDE es el que tiene el framework y el SDK. Como que abarca todo. ¿Qué IDE vamos a usar nosotros? El Android Studio. Acá le había puesto el del 2020, pero en realidad es el del 2022, el que estamos descargando. Ese es el que vamos a usar. pero podríamos usar esto también, ¿no? Visual Studio IDE. Microsoft Visual Studio IDE. Podríamos usarlo. No hay problema. Pero nosotros vamos a usar el Android Studio. Este es de Google, mientras esto es de Microsoft. ¿Sí? Entonces, este IDE puede trabajar con un framework. Por ejemplo, con Flutter, en nuestro caso vamos a trabajar no con Flutter, sino con cuál. Les dije hasta el cansancio. ¿Qué SDK vamos a trabajar? ¿Dart? No. Dart trabaja con Flutter. Dart, no. Flutter ni Dart. Imaginemos que aquí esté el Dart. No. Ninguno. Nosotros vamos a trabajar con Android Studio. ¿Con qué SDK? ¿Alguien recuerda? El Kotlin que es, también es este... El Kotlin recuerden que es un lenguaje de programación. Pero ahorita estamos en el SDK. ¿Con cuál dije que vamos a trabajar? Android Studio ¿Con qué SDK? Nadie? Si vamos a usar Android Studio por lógica, lo más recomendable es que utilicemos el SDK de Android. El SDK de Android. Recuerden, chicos y chicas, Android Studio, el IDE, el SDK de Android. ¿Ok? ¿Y qué más? ¿Qué más? A ver. Nosotros vamos a utilizar el SDK de Android, el framework de Android Studio y con lenguaje Kotlin. Kotlin y también por ahí le vamos a echar mano como ustedes conocen Java, a Java. ¿Ya? Vamos a echarle mano a los dos para que estén fuertes ustedes. A los dos, a Kotlin y a Java indistintamente, Java y Kotlin. ¿No? No hay problema. Entonces, repito, nosotros vamos a usar el IDE. ¿Qué IDE? Android Studio. Android Studio. El SDK. El SDK de Android. Ah, Android. El lenguaje de programación. Kotlin. Pero también, por si acaso, porque es un lenguaje viejo, pero que se usa bastante, ¿vamos a usar? Java. Java. Indistintamente. Por ejemplo, ahorita puedo hacer algo con Java y de acá hacemos algo con Kotlin y así indistintamente es lo mismo. Casi el código es prácticamente lo mismo. No, no va a haber, no vamos a tener problemas ahí. ¿Ya? Pero, más, más, vamos a tratar de usar Kotlin. Kotlin. Pero ustedes me dicen que están más familiarizados con Java. como están más familiarizados con Java, yo también voy a tocar código Java para que ustedes me corrijan. ¿Ya? ¿Estamos bien? Sí, para que me ayuden. ¿Ok? Entonces, cuando me meto a Java, me van a ayudar ahí. Recuerden que yo, yo desarrollo con marco de trabajo Flutter, SDK de Flutter con lenguaje Dart. Esa es mi salsa. ¿Ya? Yo no desarrollo con esto, ni con esto, ni con esto. Con este sí. Pero con ninguno de estos, ¿no? Entonces, no es mi salsa, pero el lenguaje de programación es igual. Por eso les digo que vamos a echar mano de dos. Es lo mismo. No, no es cuestión, oh, yo no sé esto, igualito eso. ¿No? Con tal que sepas lo vital en programación, el resto es igual. No hay problema. ¿Estamos o no? Sí, joder. Ahora, Fabriana, ¿está Fabriana o no? Ahora sí ya estoy tomando lista. ¿Fabriana? Sí, presento. Fabriana, a ver, coméntame, ¿qué vamos a usar, Fabriana Brigitte? ¿No? Sí, Fabriana Brigitte. ¿Qué vamos a utilizar nosotros para desarrollar nuestras aplicaciones móviles? Ah, de ID vamos a desarrollar Android Studio. Vamos a usar el ID Android Studio. Ajá, vamos a usar. Ya. ¿Qué más? El SDK de Android y lenguaje de programación Kotlin y Java. Lenguaje Kotlin y Java. Perfecto, entonces, Fabriana. Bien. Excelente. Otros utilizarán, pues, Visual Studio, ID, con Xamarin, ¿no? Y desarrollarán con el SDK de iOS, porque desarrolla con iOS o con el SDK de Android también. Y lenguaje de programación C. Yo normalmente uso Planner, yo, no se confundan lo que yo uso en mi día a día y lo que vamos a aprender juntos, ¿ok? Vamos a aprender no Planner, sino Android Studio con el SDK de Android, el lenguaje Kotlin y de vez en cuando también vamos a usar Java, ¿ok? ¿Por qué vamos a usar Java? Coméntenme. Porque estábamos más familiarizados con Java y es más fácil. Yo les diría que Kotlin es más fácil. Kotlin es más fácil, digo yo. Yo les diría que Kotlin es más fácil, pero, como dicen en gustos y colores de lenguajes de programación, no han escrito autores. Vomitamos el Java, el Kotlin no más. Algunos les gusta Java, a otros les gusta Kotlin, a otros les gusta los dos. A mí, por ejemplo, me gusta Dart porque yo ya me he acostumbrado a Dart. Y, pero veo que Kotlin es muy similar, ¿no? Sino que cómo se construyen las apps es distinta, ¿no? Es otra idea. En cambio, Kotlin y Java lo construyen tipo la web, tipo una página web. Entonces, como ustedes ya saben desarrollar web, entonces están en su salsa ustedes. ¿No? No les va a ser indiferente. O les va a ser indiferente trabajar con cualquiera. Ok, listo. ¿Eso se entendió o no? Coméntenme. Porque es bueno saber cómo, por ejemplo, te van a decir, ¿desarrollas móvil? ¿Estás llevando el curso? Sí, ¿qué IDE estás llevando? Hay varios IDE, ¿no? JetBrains, por ejemplo, tiene otros IDE, como IntelliJ IDEA, por ejemplo, que no es ni Android Studio, no es ni Visual Studio IDE. ¿No? IntelliJ IDEA se llama. Entonces, a ver, estos, y esto, ¿esto qué cosa es? IDE. El IDE. ¿Este qué cosa es? SDK. Y el framework. SDK. El SDK, el framework y el lenguaje de programación, abarca todo eso. El SDK, el framework y el lenguaje de programación. Perfecto. Ah, y les decía que había también JetBrains es la marca y había otro IDE que se llama IntelliJ IDEA. IntelliJ IDEA, ¿y por qué lo menciono? Porque precisamente esta empresa fue quien desarrolló Kotlin. ¿Sí? Esta empresa que hace IDES, que hace IDES, no solamente tiene IntelliJ IDEA, tiene un montón de IDES. Desarrolla IDES para bien el lenguaje. Esa empresa desarrolló Kotlin, sino que después hicieron una alianza con Google y Google es el que da plata para que Kotlin siga desarrollándose, se incrementen las versiones y creen más librerías y todo. ¿Ok? Pero, digamos, quien lo desarrolló inicialmente fue IntelliJ IDEA. ¿Perfecto? ¿Estamos bien? Sí, ingeniero. Listo. ¿Qué? Si nosotros vamos a Kotlin, Kotlin tiene frameworks también. Tiene frameworks Kotlin. Para móviles, para web tiene un montón de, porque Kotlin hace, desarrolla, puede desarrollar aplicaciones para web y aplicaciones móviles, pero nuestra salsa ahorita es aplicaciones móviles. En aplicaciones móviles, Kotlin, Kotlin, este señor, ¿qué es Kotlin? Es el lenguaje de programación. El lenguaje de programación tiene frameworks, pero los dos más conocidos, ¿cuáles serán? A ver, comenten. ¿Y quién es? Java. ¿Cómo? Java. No, recuerda que Kotlin es un lenguaje de programación y Java también es un lenguaje de programación, no puede ser un framework. Yo les decía, Kotlin es el lenguaje, pero Kotlin tiene un framework, ¿qué frameworks son conocidos para desarrollar aplicaciones móviles? Frameworks que trabajan con Kotlin. La respuesta está en la diapos, solamente tendrían que confirmarlo googleando. logren ver o no. Es ahí. ¿Qué framework usa Kotlin? Kotlin es el lenguaje, ¿verdad? Este, ¿qué framework utilizará? Jetpack. Jetpack Compose. Sí, Jetpack Compose es un framework que trabaja con el SDK de Android y también trabaja con Kotlin, perfecto. Bien. Jetpack Compose, esta. pero también hay otros frameworks con el que trabajan Kotlin. ¿Los frameworks de Java? No, porque estamos hablando de Kotlin, no de Java. Está en la diapos. ¿Android Studio? Android Studio, recuerda que no es un framework, Android Studio es un ID. es el ID. Giraldo, a ver. El Anco Tornado FX. Claro, el Anco. Anco es un framework que trabaja con Kotlin. Y Tornado FX es otro framework. que también trabaja con ¿con quién? Con Kotlin. Con Kotlin. ¿Se entiende eso? Sí. Si hablamos de frameworks para Kotlin, está el Jetpack Compose, Anco y Tornado. Nosotros por ahí vamos a echarle mano al Jetpack. si no que esto es esto es amplio, pero les estoy dando como un resumen de todo. ¿Sí? Y es importante saber todo esto porque si no como desarrollo, si ni siquiera sé que era un framework, yo no sé cómo han desarrollado ustedes. por eso estamos fundamentando más esto. A ver. Voy a explicar. La empresa para nuestro desarrollo, para nuestro desarrollo, para nuestro desarrollo, vamos a hacer, vamos a tener dos caminos, dos caminos. Uno, utilizando, en los dos caminos vamos a utilizar a la, a las, a lo, a las herramientas de desarrollo de la empresa Google. Primer camino, Google, segundo camino, Google. ¿Quién es propietaria? Pongámosle así, propietaria de Android Studio, porque es el que da la plata, el que da la plata, ese es el propietario, el accionista mayoritario. ¿Quién es? Android Studio IDE. Android Studio IDE, su empresa propietaria, ¿quién es? ¿A quién pertenece Android? Google. 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 Sí, Android Studio Google. Este Android Studio tiene un SDK, ¿cómo se llama el SDK? SDK de Android. De Android. También vamos a echar mano a un framework, ¿a qué framework? Jetpack Compose. Jetpack Compose. Pero también, si quisiéramos, hay otros frameworks que nos van a ayudar a la programación, ¿cómo se llaman? Ancora y Tornado FX. Y Tornado FX. Todo esto trabaja con una Java Virtual Machine, lo mismo cuando ustedes trabajaban con Java. Lo mismo que cuando ustedes trabajaban con Java para que compile y para que haga las veces las tareas que hace la Java Virtual Machine, la máquina virtual de Java, sí o sí está presente. ¿Qué es Kotlin en todo esto? Lenguaje de programación. Lenguaje de programación. El lenguaje de programación hay que identificar tres cosas. ¿Quién lo desarrolló? JetBrains. La compañía JetBrains. ¿Quién actualmente, como es libre, ¿quién actualmente lo desarrolla? Kotlin. Kotlin Foundation. Kotlin Foundation. Liberó, digamos, a Kotlin. Y, digamos, está inmerso en el desarrollo. ¿Quién da la plata? ¿Quién continúa el desarrollo de Kotlin? Google. Google es el que le mete plata ahí a que se siga desarrollando Kotlin. Es más, dijo que el lenguaje oficial para desarrollar aplicaciones móviles o mobile es Kotlin. Cuando digo móviles, estoy hablando de esta palabra. En inglés, a veces se me sale decir mobile, que es lo mismo, solo que lo estoy diciendo en inglés. ¿Sí? Móviles o mobile es lo mismo. ¿Estamos? Sí. Todo. Listo. El otro camino. A ver, ¿quién me explica el otro camino? El de abajo. Está más fácil. Vamos a Kotlin. Eric, a ver, Eric. Igual, vamos a, hay la propietaria del IDE, es Google, el IDE se llama Android Studio. Va a utilizar JDK de Java. Claro. Así como acá se utiliza, esto solamente, dame una pausita, así como acá arriba se utiliza el SDK de Android, cuando tú vas a programar con Java, automáticamente se va a activar, no es que tú lo actives, solito se activa, se, se activa el JDK, el Java Development Kit. Acá se activa el, ¿qué cosa? El Java Development Kit. ¿Y acá arriba? El SDK. ¿Y qué es el SDK? Kit, eh, Software Development Kit. Ajá, muy bien Maruja, el Software Development Kit o el Kit de Desarrollo de Software, pero acá se activa el Java Development Kit. El Java Development Kit también hace algo, algo bonito, no sé si lo puedes explicar, Eric, a ver, ¿tienes una idea? si no lo explico yo, esto. ¿El lenguaje de marcado? ¿Qué le explica? Tiene algo, para su interfase, para los gráficos, los dibujos, lo bonito que puedas hacer tu aplicación, usa el XML. Sería cuestión que lo practiquemos para que lo noten, pero, pero asimílenlo ahorita. Usa el XML, el XML para que sea bonito. Ustedes también ya han debido usar XML cuando han hecho aplicaciones web, pero así, cuando utilizas Java, toda la parte del frontend, la parte gráfica de la aplicación, los botoncitos, la imagen que tú pongas, ¿no? todo eso, la interfaz, el frontend, se va a programar en un archivo XML. ¿Ok? ¿Y qué lenguaje va a usar? Java. Java, pues, no vas a usar Kotlin, vas a usar Java. ¿Y quién desarrolla o es la propietaria del, de la empresa, de, perdón, del lenguaje de programación Java? Oracle. Oracle. Antes era Java mismo, así se llamaba, Java, INC, pero ahora es Oracle. Lo compra, ya hace algunos años, muchos años, ya Oracle dijo, uy, Java está bonito, ¿no? Y está bueno, bonito, y lo puedo comprar barato, ¿no? Y Java dijo, no, solamente dame, dame 115 mil millones de dólares, ¿no? Y te entrego a Java. Ah, está baratito, ya sacó de su bolsillo el ejecutivo, el CEO de Oracle, toma, ya, listo. Y ahora le pertenece a Oracle. Lo anterior es una analogía, no quiere decir que así sea, pero digamos, compro a Java, ahora Java es, Oracle es propietaria de, perdón, Oracle, claro, Java es propiedad de Oracle, para hacerlo más sencillo. Hasta acá hemos entendido, ¿o no? ¿Cómo vamos a desarrollar? Sí, ingeniero. Sí, profesor. Listo. Sí. Entonces, chicos, cuando digan, ¿estás desarrollando aplicaciones móviles? Sí. ¿Con qué lenguaje? Kotlin o Java también, a veces hacemos con Kotlin, a veces con Java. ¿Y qué framework? Ah, Jetpack Compose, ¿no? Y de repente usamos, pero no has utilizado otro, ¿sabes si hay otro? Sí, Anko y TornadoFX. ¿Qué ID usan? Usan, este, de repente, Visual Studio ID, o usan de repente, Visual Studio Code, no, usamos Android Studio ID, ¿ok? ¿Y a quién? ¿Qué empresa pertenece a Android Studio ID? Ah, Google. ¿Y Kotlin? Bueno, inicialmente lo desarrolló JetBrains, luego ahora hay una fundación que se llama Kotlin Foundation, que es la que está a cargo del lenguaje, pero quien pone el dinero y continúa el, para que continúe el desarrollo del lenguaje es? Google. Google. Listo, ya son campeones y campeonas en lo que vamos a hacer. Esto no nos interesa mucho, pero les diré que Flutter es un framework, SDK, también desarrolla, con esto se puede desarrollar para móvil, se puede desarrollar para tablets, se puede desarrollar para todo en uno y para embebidos. Igualito que Kotlin, pero con otra, ¿cómo lo diría? Con otra, con otro estándar de desarrollo, ¿no? Con un estándar de desarrollo que digamos, no sé si decirles el término, se arma, se va armando, ¿sí? Con widgets, ya les voy a decir el término, con widgets, como si fueran pedacitos de rompecabezas, se va armando, vas armando, pero no es que lo vayas armando con el widget, físicamente, sino el widget se crea con código, codificas todo, no es que lo jales, sería bueno jalarlo nomás, ¿no? En ese sentido, trabajar con Flutter es más complicado que trabajar con Kotlin o con Java, porque con Java tú lo dibujas, lo dibujas manualmente, cuál estarías diseñando, en cambio con Flutter y, y este, Dart, tú tienes que codificar, si bien lo vas armando, lo tienes que hacer por código, todo lo haces por código, ¿sí? Ahí, yo creo que, aunque muchos dicen, la curva de aprendizaje con Flutter es más fácil, yo la verdad, para usar Flutter, sufrí más, que ahorita, por ejemplo, si veo Java o Kotlin, o sea, así, hablando al inicio, ¿no? La curva, yo pienso que con Flutter es más alta, pero, puedes hacer aplicaciones más bonitas, esa es la diferencia, pero, hasta que salió, Jetpack Compose, ¿no? Como ya salió Jetpack Compose, ¿sí? ¿Qué era Jetpack Compose? Coméntame. Framework. Como ya salió este Framework, no hace muchos años, ya ahora también puedes hacer aplicaciones hermosas, al igual que Flutter. Por lo menos, en teoría lo sé, no sé en la práctica, hay que ver qué tan hermosa se puede ser. y con esto culminamos, ¿sí? Y como nos abra tiempo, hay que codificar algo, pues, ¿ok? Nos va a sobrar tiempo. ¿Hasta qué hora tenemos, chicos? Coméntame. Siete y cuarto. Wow. Uy, todavía tenemos, uff. No, no, hasta las siete nomás, unos veinticinco minutos menos. ¿Cuánto lo dio? Es para las siete. Igual, igual, nos va a sobrar. Mira, esta vez creo que fue más fácil, ¿no? que fundamentar la clase anterior. Ingeniero, un permisito, unos diez minutitos, por favor, ¿sí? Ok, ok. La otra semana se instala el Android. Ahorita vamos a instalar Android. Ah, Ingeniero, no encuentro la BIOS. El BIOS. En mi máquina no lo encuentro, estoy presionando y presionando y nada. ¿Qué marca es? Lenovo. Lenovo. Las Lenovo, búscalo al costadito, si tiene un agujerito, y que hay una flechita. Eso busca, si me cuenta si hay o no hay, en cualquiera de los dos laterales. La derecha. ¿Ya? Y me cuenta, me cuenta si tiene eso. Algunas tienen y otras, algunas no tienen, casi todas tienen. ¿Puedes saber en la Toshiba? Lo googleas, vamos a googlearlo, ¿ya? Ahorita para Toshiba. Ayer googleo F2, creo que va. F2, ¿no? Creo que es. A ver, vamos a googlearlo de nuevo. Googleen chicos, no sé, creo que no están acostumbrados a googlear, o que. Pero F2. Pregúntame. F2. A ver, vamos a ver. Ingresar. Sí, ahí está. Al BIOS, de una laptop Toshiba. Gente. Incluso yo le había comprado a otra empresa, creo que no dijo. Sí, este es, ¿cómo se llama? Dynavo. Ok, acá está, F2. Oprime simultáneamente, F2, dice, F2, 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 prendo y de frente, F2, 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 hasta que entres al vivo. ¿Está correcto? Sí. Sí, profesor, grande. Lógicamente, tiene que estar apagada, luego lo prendes y F2. No la traes porque vas a salir de clase. Si no has hecho la configuración, déjalo, instala Android Studio, si te pide que lo actives porque no está activo, ahí recién reinicias y lo activa, para que puedas trabajar. Que se utilicen de su celular y mientras hacen esa operación. Claro. Ya, aquí miren, pero se supone que eso ya lo han debido traer configurado ya, ¿no? No sé por qué no han hecho eso. Listo, miren acá. Ahora vamos a hablar de cuatro, hay más, pero las importantes son cuatro tipos de aplicaciones móviles, y quiero que quede claro. Ustedes programan sistemas web, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Ya. La última me aparece en parte. Ustedes pueden desarrollar aplicaciones híbridas. Las aplicaciones híbridas, ¿no? Se denominan actualmente aplicaciones web progresivas, o PWA. Progressive Web Application, aplicaciones web progresivas. Las aplicaciones web progresivas quieren decir que tú desarrollas una aplicación web, pero como lo haces progresiva, o PWA, ese código se ajusta al teléfono móvil, se ajusta a la tablet, se ajusta a un televisor, etcétera. A eso se le llama aplicaciones híbridas. Programas una aplicación web, pero lo haces progresiva. No hay herramientas para programar aplicaciones web progresivas. Y esas se llaman aplicaciones híbridas. ¿Por qué? Porque normalmente de manera nativa son aplicaciones web, pero el programador echa gala de su conocimiento en programación para hacer una aplicación progresiva, web progresiva, para que se ajuste a los teléfonos móviles, a las tablets, a los televisores inteligentes, etcétera. ¿Ok? Esa es una aplicación híbrida. ¿Se entiende eso o no? Sí, ingeniero. Aplicación híbrida o PWA es prácticamente lo mismo. O una PWA es una aplicación híbrida que trabaja en la web y ese mismo lo puedes usar en tu teléfono. Para hacerlo más sencillo. Otro tipo de aplicación que es la que nosotros vamos a desarrollar se llama aplicaciones nativas. Para ser nativa tú puedes hacer desarrollo con Kotlin, que es el lenguaje de programación, o puedes desarrollar con Java. Con Java. Para Android. Para Android. Si quieres desarrollar una aplicación para iOS, ¿qué vas a utilizar? ¿Qué lenguaje? Lo dije en la clase pasada y en esta diapositiva también está. ¿Puedo hacer la pregunta, ingeniero? Disculpe que se me cerró el mic. Si quieres desarrollar una aplicación móvil nativa para Android, solo puedes usar Kotlin, ¿sí? Kotlin. O puedes usar Java. Pero si quieres desarrollar una aplicación nativa para iOS, pues, o sea, para el sistema operativo de Apple, ¿qué tendrás que utilizar? ¿Qué lenguaje? ¿Qué lenguaje? El Swift. El Swift. Swift. Esto es para iOS. ¿Ok? ¿Estamos bien? Nativo para iOS, el Swift. Antes, el Objective-C también. Pero muy complejo el Objective-C. ¿Ok? Pero para nosotros vamos a ser nativas para Android, Kotlin o Java. Estamos hablando para el sistema operativo Android. Para teléfonos con sistema operativo Android. ¿Ya? ¿Hasta acá se entendió que era una nativa y que era una aplicación híbrida? Coméntenme. Sí, profesor. O no. Y si no entendieron, ¿qué no entendieron? ¿Sí? Coméntenme, chicas. ¿Desde ayer o solo lo de hoy? De hoy. A ver, de hoy, de hoy. Ana Maruja, a ver, coméntame. Es una broma. ¿Aplicaciones híbridas o nativas? ¿Qué es una aplicación nativa? ¿Cómo la desarrollamos, Ana Maruja? Lo que estoy entendiendo es que para ser nativo es único. Algo así como solamente para aplicaciones de los IOS, nada más. No, de los sistemas operativos. IOS no, porque IOS ya es una marca de sistema operativo. Ah, sí, sí. De los OS. Ya, pero, por ejemplo, para Android, ¿qué lenguaje uso? ¿Para qué lenguaje de programación? Kotlin. Java. Kotlin o Java. Son los únicos que te pueden hacer aplicaciones nativas. Y para IOS, para el sistema operativo IOS. Dijo el Objective-C o el Swift. Cualquiera de los dos, pero el Objective-C ya no se utiliza. Por lo menos no lo utiliza una gran cantidad de programador. Más el Swift. Y si querían usar, yo recuerdo que dijo ayer, si querían usar para los dos sistemas operativos, podría ser el Darko. Claro, pero acá quiero llegar. Acá quiero llegar. Ya vimos estas dos, ¿verdad? Ahora vamos a multiplataforma. Lo que decía el video ayer, el multiplataforma. El multiplataforma. El multiplataforma. Pero no se llama como tal multiplataforma. Sino se llama aplicaciones gene. Espera. Que muchos dicen que es multiplataforma, pero ayer les expliqué por qué no sería un multiplataforma. Porque se generan, si bien se generan dos, son dos aplicaciones diferentes. Ingeniero, 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 me equivoqué un poquito en mis anotaciones. Entonces, para las híbridas. ¿Era Kotlin y? No, híbridas no. Perdón, perdón. ¿Para las híbridas era? Generalmente JavaScript se utiliza. Para las híbridas. JavaScript puedes usar para hacer aplicaciones híbridas. Con algún marco de trabajo, ¿no? Para híbridas. Para las aplicaciones nativas, Kotlin o Java. Para nativas de Android. Para nativas de iOS, Swift o Objective-C. Para aplicaciones generadas. Generadas para dos plataformas que son las más usadas. Para Kotlin y iOS. Puedes utilizar. Los dos que más se usan. Es el framework Flutter con lenguaje de programación Dart. O el framework Samarin. Con SDK Samarin. Y con lenguaje de programación C Sharp. C Sharp. C Sharp. Cuando tú usas un marco de trabajo, son aplicaciones generadas. De allí que se dice, pues, no. Cuando, por ejemplo, a los que desarrollamos con Flutter. Dicen, ah, pero no es nativa. No es nativa. ¿No? Siempre eso tenemos. Siempre eso. Nos achacan eso. No es nativa. ¿Y qué? ¿Y por qué nos dicen no es nativa? Porque las aplicaciones nativas se suponen que son livianas. Pero Samarin yo lo he probado. Te genera aplicaciones un poquito más pesaditas de ejecutarse. Pero Flutter no, ¿eh? Flutter tiene un motor de renderizado. Que hace que las aplicaciones sean, digamos, tan livianas como las aplicaciones nativas. Es más, te generan aplicaciones nativas. Ya sea para. Para iOS o para. Para Android, ¿no? Para ambas, como decía Maruja. Pero. La desventaja es de que propiamente nativas no son. Pues, ¿no? Para que sean propiamente nativas tienes que desarrollarlo con Java o con Kotri. Lo que vamos a hacer no son. ¿Está bien o no? Coméntame. Si no se entiende, díganme. Porque si no, cuando ya desarrollemos, no van a saber qué estamos desarrollando. Pero ya les digo desde ya. Y valga la redundancia, que nosotros vamos a desarrollar aplicaciones nativas. Nativas. Porque son más livianas. Nativo, pues, ¿no? Digamos, es. Digamos, tienen más ventajas que cualquier otra. A pesar de que Flyer es un buen marco de trabajo, le están dando bastante los desarrolladores, pero siempre tiene sus cositas a veces, ¿no? Que con Kotlin y Java se supone que no se tiene. Más que con Kotlin que con Java, ¿no? Porque ya al ser un lenguaje de programación antiguo, viejo, ¿no? Qué sé yo. Quienes ya, digamos, este. Trabajamos muchos años con lenguajes de programación. Pues, un lenguaje viejo tiene sus ventajas, pero también tiene muchas desventajas porque las metodologías de programación moderna no las tiene, ¿no? Cosa que, que, por ejemplo, ayer vimos algo de Kotlin así nomás, ligerito, y se habrán dado cuenta que hay muchas cositas que, que trae, que, que Java, con Java era mucha cosa, ¿no? Como que más código y con Kotlin es dos puntitos y ya, ¿no? Incluso que, que, que el punticoma, punticoma, acá no, sin punticoma, sin nada, ¿no? Igualito, tiene sus cosas, ¿no? Por ejemplo, tiene, eh, lo que nosotros conocemos como, eh, digamos, eh, diccionarios y el otro, por ejemplo, no maneja diccionarios, ¿no? Algo así. Puede uno manejar, eh, metodologías modernas de programación y el otro no, porque es un lenguaje antiguo. ¿Eso se entendió o no? Coméntenme. Sí, ingeniero. Y por último, entonces, las, las, las que genera Samarin, Flutter, Condard o Samarin con C Sharp, se llaman aplicaciones generadas multiplataforma, generadas multiplataforma. Si vas a decir, vas a usar el término multiplataforma, antes usa el generadas, el término generadas, que es una aplicación generada. No es una aplicación multiplataforma, propiamente dicho, ¿no? Es una aplicación generada multiplataforma. Y alguien me podría decir por qué Flutter y Samarin hacen aplicaciones generadas multiplataformas, generadas multiplataforma. Lo había explicado, pero lo podrían decir, a ver. Piensen. ¿Nadie? ¿Saben por qué? Les voy a decir para no consumir tiempo. Porque estos frameworks, ambos, ya sea Samarin, ya sea Flutter, hacen dos tipos de aplicaciones. Una aplicación y otra aplicación. Una aplicación para sistema operativo iOS, iOS, y otra para sistema operativo. ¿Alguien recuerda? Andre. Andre. ¿Y por qué Samarin también genera aplicaciones multiplataforma? También genera dos. También genera una para Android, y también otra, si tú quieres, te va a generar para iOS. Por eso, cuando tú usas esos frameworks, ambos frameworks, dices, estoy haciendo una aplicación generada multiplataforma. Que tú solamente quieras generar para Android, generarás para Android, pero si quieres, con tu misma base de código que has escrito, puedes generar una aplicación para iOS. Si quieres. Si lo quieres. Si no lo quieres, solamente para uno de los dos. ¿Ok? Por eso se dice que son generadas multiplataforma, para dos plataformas. ¿Estamos bien o no? Hasta acá, comentenme. Sí, profesor. Y ahora, miren, ahora viene esto. Las aplicaciones no-code. Desde hace algunos años, esto está causando revuelo. Algunos programadores incluso nos pusieron un poco tristes. ¿Por qué? Porque las aplicaciones no-code, lo puede hacer cualquier persona que sepa diseño. No hay necesidad de hacer código. Todo lo configuras. Simplemente jalas, quieres un cuadro de texto, lo jalas. Es más, ni siquiera un cuadro de texto. ¿Quieres un formulario de registro? Lo jalas. ¿Quieres una pantalla de login? Lo jalas. Ya está lista la pantalla de login. ¿Quieres una base de datos? Haces tu tablita en... A ver, pongámoslo en Google Sheet. Y le dices, esta es mi base de datos, lleno de productos. Y lo jala. Y se convierte en una base de datos. A eso se les llama aplicaciones no-code. Mejor dicho, tú desarrollas una aplicación móvil sin saber programar. Programar. Solamente lo diseñas, le indicas, quiero esto, quiero acá, quiero aquello. Pero, a pesar que eso, tú puedes generar una aplicación bonita y usable. Ponle en tres horas, en dos horas, en tres horas. Tres horas, imagínate. Y la misma aplicación, aprendiendo a programar, ni siquiera nosotros lo vamos a hacer en todo el curso. Pero la ventaja es de que tú te vas a quedar con una base de código, de codificación, de programador, lo de tu carrera. ¿Sí? A lo que... El... Hacer una aplicación no-code significa de que... Pues el programa... La persona desconoce qué código hay detrás. ¿Qué hay código detrás? Sí. Pero lo genera un... Un CMS. ¿Sí? Lo genera, genera el código. Y tú, como lo vas diseñando, no sabes qué código habrá, qué han puesto, ¿no? En cambio, nosotros vamos a hacer algo pequeñito, pero... Como base para que ya tú sigas aprendiendo a... Desarrollar aplicaciones móviles. ¿Ok? No quiere decir de que con un cursito vas a ser experto. Es más, algunos estamos, por ejemplo, en el desarrollo mobile con Flutter, prácticamente yo tengo cuatro años o algo más. Cuatro años, pongámosle así de hielo. ¿No? Y no me siento un experto. Imagínate eso. Cuatro años y no soy un experto. ¿No? En hardware tengo como diez años o más. Y no me siento un experto. ¿No? Entonces, desarrollar implica practicar mucho, ¿no? Pero, con que sepas el fundamento y si alguna vez necesitas desarrollar, yo pienso que sí lo vas a poder hacer. O trabajar de repente en alguna empresa de desarrollo de software. ¿Ok? Entonces, pero en la empresa de desarrollo de software no vas a hacer aplicaciones no-code. Porque la desventaja de las aplicaciones no-code, si las híbridas eran pesadas, ¿no? Y las multiplataformas eran generadas, multiplataformas eran menos pesadas, ¿no? Y las nativas eran las más livianas, ¿no? El no-code es la más pesada de todas, ¿no? En cuanto pesada, decimos de que consumen más hardware que todas las demás. Entonces, en consumo de hardware, o sea, quien te va a realentizar tu teléfono, el primero que te hace lento tu teléfono es una aplicación no-code. Generada no-code, o sea, generada sin código, sin saber programar. El que sigue, ¿no? La siguiente que te ralentiza tu hardware de teléfono, hablemos de teléfono, sabes que puedes desarrollar para televisores, para smartwatch, etc. Es la híbrida. La segunda, vamos a decirle más pesada, es la híbrida. La tercera es la nativa, perdón, la generada multiplataforma. Y la más liviana, ¿no? La más liviana es la nativa. Entonces, si hablamos de livianas, ¿cuál es la más liviana? Coméntenme. La nativa. La nativa es la más liviana. ¿Se supone, no? ¿No sería la más liviana la no-code? Que no utiliza ningún tipo de programación, o igual es pesado. No, es que las no-code no utilizan ningún tipo de programación para su construcción. El usuario la construye, pero como lo construye solamente jalando y no, y sin código, solamente configurando, ¿no? Se hace súper pesada. Es una aplicación muy grande. Se hace muy grande la aplicación. El tamaño de archivo de la aplicación es grande. Y cuando, cuando la ejecutas, como se dice, se lajea. Sí, esa es una no-code. Hablemos de las livianas. ¿La más liviana cuál es? La nativa. La nativa. La que sigue, un poquito más pesada. ¿La híbrida o la multiplataforma? La multiplataforma. La multiplataforma. ¿La que es más pesada que la multiplataforma? Híbrida. La híbrida. ¿Y la súper pesada? La no-code. La no-code. El hecho de que no se programe no quiere decir que en su interior no lleve código. Lleva código, pero un código desastroso lleva. No lleva un código limpio. ¿Ok? Para hacer una cosa puede, puede hacerle algo que tú puedes hacer como programador en Kotlin, en, pongámosle, ¿no? En 10 líneas, la no-code, como solamente es jalando, configurando, lo hace como, ¿qué te digo? En 150 líneas. Entonces, imagínate cuántas veces más pesada es. ¿No? Por hacer una analogía. ¿Se entendió esta parte o no? Coméntame. Sí, profesor. Sí. Entonces, ¿qué software o plataformas web utilizo para... para construir, se podría decir acá, porque no desarrollas como desarrollo, para construir aplicaciones no-code? ¿Cuál es este? ¿Saben cuál es? Es un score. ¿Saben uno? Este es el... ¿Dónde estás? Flutter Flow. No es Flutter, ¿ah? Flutter es el marco de trabajo, ¿no? Este es Flutter también, igualito que este. Su nombre dice, pero Flow, junto, Flow, Flutter Flow. Algunos lo confunden. Flutter es facilito porque tú solamente jala, jala, jala. No, no, eso no es Flutter. Ese es Flutter Flow. ¿Sí? Flutter es un marco de trabajo que más bien todo es código. Otro, Apps Builder. Otro, App Master, App Maker. No hay un sinnúmero, hay más de una veintena. ¿Sí? Que te puede generar aplicaciones móviles no-code. ¿Ok? ¿Se entendió ahí o no? Acá no usas lenguaje de programación. Estos no son lenguajes, ¿ah? Son páginas web. Son CMS para... CMS para ser más claro. Que te construyen la aplicación. No-code, sin código. Pero no hay que dejar de lado, ¿ah? No hay que dejarla de lado. Porque, quién sabe, mañana más tarde se haga un estándar. Por eso les explico. Y si... Así como Flutter antes... Flutter, Flutter, ¿ah? No Flutter Flow. Flutter antes creaba aplicaciones un poquito más pesadas. Ahora, yo diría que son tan livianas como las nativas, ¿ah? Yo lo diría, pero habría que comprobarlo, ¿no? Bueno. Ok. Ahora sí, aquí terminamos. No, hay más todavía, ¿no? Acá solamente quería darles hincapié. ¿Qué necesidades y problemas hay en el mercado, no? O sea, ¿será bueno, será buen negocio crear aplicaciones móviles, desarrollarlas? Coméntenme. ¿Qué piensan ustedes? A ver, comenten chicos y chicas. Yo creo que sí, profesor, es rentable porque ahora todas las personas más usan el móvil, ¿no? Los smartphones más utilizan que una propia computadora, ¿no? Y crear una... O sea, ahí se hace un estudio, ¿no? Un estudio de qué es lo que... La necesidad del usuario, ¿no? Y crear una aplicación que sea visitada, ¿no? O que sea descargada en la Play Store. Sí. En Perú indica ella, ¿no? Que hay 24 millones de usuarios, ¿no? De internautas en el país. Entonces nos indica de que representa una penetración del internet del 70%. El 72.9%. Y pues todos los negocios ahora necesitan un comercio electrónico. Entonces eso está en boga. Necesitamos, necesitamos desarrollo de apps móviles, ¿no? Es por eso que en mi caso, con PC Company, estamos inmersos en ese mundo. ¿Por qué? Porque todo el mundo te pide aplicaciones, ¿no? Ya sea móviles o ya sea web. Pero se necesitan e-commerce y una buena forma de desarrollar un e-commerce es que corren la web y cuando haces que corren la web te dicen, pero también lo necesito para teléfonos porque mis clientes me están pidiendo que tenga una app. Ah, ya. Entonces, ¿qué hacemos? Usando la misma base de datos, le desarrollamos la app móvil, ¿no? La app móvil. Entonces, sí, sí hay necesidades, hay muchos problemas que solucionar. Entonces, desarrollar aplicaciones móviles es muy ventajoso hoy en día, ¿no? Y por lo menos se va a mantener en los próximos 10 años, ¿no? Eso es lo que se dice, pero ahora ya llegó la inteligencia artificial que podría, pues, mermar un poquito esto, ¿no? Los puestos laborales, ¿no? Un poquito, ¿no? ¿Por qué? Porque un programador ya con la inteligencia artificial puede hacer más cosas, ¿no? Se hace, no quiere decir que ya no necesitemos programadores, sino que se hace más fácil programar. Lo que antes, por ejemplo, se hacía en seis meses con un equipo de trabajo X, ahora lo puedes hacer de repente en cuatro meses usando la inteligencia artificial porque te ayuda bastante. ¿Ok? Hasta acá alguna pregunta, vamos a instalar, si no, el IDE. No, profesor. Vamos a instalar el IDE. El IDE, yo lo había dejado. ¿Dónde estará el IDE? Mi IDE. A ver, coméntame. ¿El que descargué? En descargas, supongo. En descargas. Me voy a descargas y aquí está. Este es el que descargué hoy día. De 4.4.2023 a las 5.21. Si gustan, si gustan, perdón, pueden seguirme los pasos. Si no, miren y luego miran el video. ¿Ok? Depende de ustedes. Entonces, todos vamos a entrar a descargas y vamos a hacer clic derecho en el archivo instalador que se descargó. Nos vamos a ir acá a ejecutar como administrador. Ejecutar como administrador. A ver todo, todo es a la misma. Yo ya había tenido, de repente va a variar algunos pasitos, pero una versión anterior, ¿no? Porque a veces probaba acá algunas apps. ¿Hasta acá estamos bien todos? Coméntenme. Sí. Entonces, va a aparecer una... Se le da, ingeniero, se le da a ejecutar como administrador, ¿no? Sí. Clic derecho, ejecutar como administrador. Va a salir un recuadrito acá, un rectángulo, con un porcentaje, va a llenar al 100 y va a aparecer esta ventanita. La que tenemos acá. Ya, ¿hasta ahí estamos bien o no? Comenten, los que están siguiendo. Los que no, lo ven después. Sí. Ya. Acá es fácil, salvo al final que hay que hacer alguna cosita. Y esto también yo me acuerdo que les enseñé a instalar en el curso de ensamblaje y mantenimiento de computadores, porque instalábamos sistemas operativos y también IDES. Pero creo que ya lo olvidaron porque la mente es frágil. Y era además una versión más antigua, ¿no? Entonces, acá, ¿qué le voy a poner? Es tácito ya lo que le voy a poner, ¿no? A ver si me dicen. Next. Ya ustedes me guían. Y ya en lo que no se pueda, ya yo les guío. Acá, next. Veo que este esté activo, esto también. Y si está activo ambos, ¿no? ¿Qué es el Android Studio? Ahí se ve fantasmita, no creo que esté activo o así simboliza que está activo. No, sí está activo. Sí. Sí está activo y el fantasma que dices, o mejor dicho, el atenuado, quiere decir que tú no lo puedes quitar. No lo puedo modificar. Claro. ¿Qué es el Android Studio? El IDE. Es el IDE. Es un IDE. ¿Qué es el Android Virtual Debates? El emulador. El emulador. Claro. Entonces, acá le estás diciendo, quiero el IDE y quiero el emulador. Next. Luego acá lo dejo por defecto esta ruta, la que me salga. No le cambies. ¿Qué le pongo? Next. 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 Next o siguiente o próximo, ¿no? Aquí esto es lo que, ¿cómo va a aparecer en el menú inicio? Android Studio, Android Studio Ronald. Lo que tú quieras que aparezca en el menú inicio. En mi caso, no lo vamos a modificar. Le vamos a poner solo Android Studio. Lo que dice por default. Si quieres crear un acceso directo, no marcas. Nada. Si quieres que no cree un acceso directo en el escritorio, tú lo marcas. Acá no lo marcas. ¿Para qué? Para que aparezca un acceso directo en el escritorio. ¿Eso se entiende? Sí, profesor. ¿Qué le ponemos? Install. 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 Y si quieres ver qué está instalando. Está instalando la virtual machine, los archivos hard, o sea, los comprimidos de Java. Kotlin. Kotlin, Android, el Proto, el Gradul. Aunque el Gradul lo instala después. Pero todas esas herramientas del SDK lo está instalando ahorita. O parte, ¿no? Parte. Los large jobs, las librerías, los DLLs. La parte inicial de Gradul también lo instala. También instala. Ahorita está instalando todo eso que explicamos antes. Lo está instalando. Dice que ya lo completó. Me imagino que ustedes también, ¿no? ¿Ya completó? Sí. Sí, ingeniero. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Next. Next. Esto es tarea. Next. Y luego, ¿qué hacemos? Finish. Esto tiene que estar activo. Asegúrate de que esto esté activo. Para que inicie Android Studio. Y Finish. Entonces, como le has dicho que esté activo y ejecute el Android Studio, va a ejecutar Android Studio. Ups. Y parece que hay algo acá. No sé si lo ven, pero mejor lo voy a compartir acá. Ahí me será un aviso. Import Android Studio Setup. Ajá. A mí también. Por eso lo vamos a ver acá. ¿Están viendo? Sí. ¿Qué sale? Sí. Ya. Aquí me sale, por ejemplo, dice, Screen Reader Detect. Do you want to enable Screen Reader Support in Android Studio? ¿Qué quiere decir? Estamos viendo solamente la imagen de Android Studio. No ven la cajita, ¿no? Pero hay una cajita. No se ve. Lo estaba describiendo. ¿No ven una cajita? No ven algo que se mueve, aunque sea una sombra. No, no se ve. Ya, pero claro, eso tiene de malo el Meet, que algunas ventanas emergentes, así se llaman, no las muestra. Pero les digo que hay una ventanita, un rectángulo, que me dice que si quiero lectura de su corte de pantalla. Le voy a decir que sí. Hay dos, enable y cancel. ¿Cuál crees que debo activar para decirle que sí? Enable. 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 Voy a ponerle enable. ¿Ya le puse que enable? Import Android Studio Setup. Sí, también me sale a mí. Ya, a ver, ahora sí, muéstrame tu pantalla, compártenos tu pantalla. Si es pantalla emergente, no va a mostrarse. A ver, veamos si se ve. A ver, no, pero creo que esa no es una pantalla emergente secundaria, es primaria. Si es primaria se va a ver. Sí se ve, sí se ve. Ya, ¿ves? Sí se ve. Porque es primaria. La otra es una pantalla emergente flotante secundaria, por eso no se ve. Sí, está bien, ingeniero. A ver, ¿qué dice ahí? Wow, yo soy ciego. Yo soy ciego. Me he cumplido normalmente y no sé dónde los he dejado. Ay, ahora sí ya el verbo. Por favor. Ahora ya veo. Ay, ya veo y dice, importar Android Studio, la configuración de Android Studio. Tal vez tengas un Android Studio antiguo. Pero en este caso, dile que no, no importar y ok. No, no importar y ok. Y ya ahora sí, ya estamos juntos, ¿no? Ya, y te va a aparecer el Will Come, ¿no? Ya, ahí nos quedamos. Para mostrar mi pantalla, ¿ya? Para no mostrar mi pantalla, vamos a quedarnos ahí con la pantalla de Ericsson, me parece. Ericsson Danner, ¿no? Ajá. Muy bien, Ericsson Danner. ¿Sí estamos viendo todos la pantalla de Ericsson? Sí. Sí. Ya, perfecto. Entonces, ahí le vamos a poner, a ver, nos dice un gel in Pro Android Studio. Déjalo ahí, por favor. No, déjalo ahí, déjalo ahí, sí lo puedo leer. Déjalo ahí. Dice, enviar usando estadísticas para Google, dice, ¿no? Entonces, acá queremos enviar estadísticas, no queremos enviar. Si no queremos enviar, le pondremos no enviar, ¿no? No enviar. En este caso, hay que ponerle... Bueno, hay que ayudar, como es gratuito, hay que ayudar, hay que ponerle Send, o sea, Google, ¿no? El segundo botón. Ya, vamos en el segundo. Listo. Ahora sí estamos igual. Allí me dice que Android Studio puede desarrollar aplicaciones para tablets y smartphone. Es el primer hito. El segundo es para smartwatch. Para smartwatch. El tercero es para... Pantallas táctiles o televisores. Smart TV. Y el tercero es Apple CarPlay o dispositivos con Android para automóviles. Sí, ¿se entiende qué proyectos podemos hacer? Sí. Listo. Entonces, ahí les digo, genial, estás bien. Next. Vamos a next. Next. Listo. Aquí me dice si quiero, dice, la instalación estándar o la instalación personalizada. Personalizada. Si tú no eres un usuario avanzado, es mejor dejarlo en estándar. Sí. Ok. Vamos a dejarlo en estándar. Y le vamos a poner next. Si ya te paseas en esto, le pondrás, pues, el avanzado. Y aquí son los dos tipos de temas que tiene Android Studio IDE. El Live, que es el que a mí particularmente no me gusta, que es en talla normal, blanco, con plomo, o gris. Y el otro, que es un gris intenso, que es Darkula, ¿no? Puedes usar Darkula o Live. En mi caso, yo elegiría Darkula. Yo también. Si tú quieres, usa el otro. Pero, si después no me digan, usted se ve diferente, acá está distinto. Entonces, mejor ponle Darkula a todos. ¿Ok? Entonces, todos vamos a usar con Darkula. En blanco, marro las vistas. Listo. Entonces, next. Next. Si quieres lo cambias. Además, después se puede cambiar. Me dice, ¿qué va a instalar? Dice, va a ser una instalación estándar. Va a instalar el SDK. El SDK lo va a instalar, ¿dónde? En user, usuario, appdata, local, Android, SDK. Y también va a instalar el JDK. El SDK, ¿con qué se va a usar? El SDK. ¿Cuándo usamos qué lenguaje? Ah, el Kotlin. Kotlin. ¿Y el JDK? Java. Cuando usemos Java. ¿Ves? Por eso es importante saber la teoría antes. Porque sabes que estás instalando. Ok. Le digo, bien. Son 443 megas. Bien. Next. Y ahí te va dando el emulador cuánto va... A ver. Atrás. Preview. ¿Ya? Preview. Ahí te va dando, mira. El SDK, 53.1 megas. El emulador, 318 megas. El SDK Platform Tools. O sea, la plataforma SDK. 5.85 megas. El acelerador. El acelerador es el SAM. El que utiliza con el VT. Para eso hemos utilizado el IVT. Hemos activado. O el AMD VT. Va a trabajar con el acelerador Haxon Installer. Que son 500 kilobytes. Aunque no lo va a instalar en primera instancia. Tal vez a veces nos pide que lo llamemos. Lo instalemos manualmente. Hay que ver. Hay que ver. Next. Yo decía, va a forrarnos tiempo. Creo que nos va a faltar. Tenemos hasta las 7 y cuarto. Ya dan, dale next. Ahí está. Aquí va a instalar la licencia. ¿Y qué es lo que va a instalar? El emulador. Todo eso te está indicando. Pero hay que aceptar la licencia de uso. Acepto. Marco acepto. Y luego le pongo. A ver, marca acepto. Baja, 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 baja. Debo levantar para mí. Así ya. Pero no se activa, ¿cierto? ¿Por qué no se activa? Porque abajo hay la licencia. Y la licencia también tienes que aceptarla. Hay dos licencias. Marca la primera licencia, por favor. A lado izquierdo. Esa es una que tienes que aceptar. Márcala. Esa es una que tienes que aceptar. Y la otra está debajo. Esa es otra que tienes que aceptar. Cuando ya aceptas, ¿no? Finish. Ya puedes poner finish. Se activa finish. Pero también puedes hacer clic en la tercera. A ver, en hacks. El último. ¿En hacks dónde? El último. Ese. Ah, otra cosa que les quiero decir es que el antivirus, desactiva el antivirus, por favor. Tienes, creo que el Abbas, ¿no? Sí, el Abbas. Ya. Desactiva el permanentemente. Bueno, ya déjalo. Ah, permanentemente. Ya déjalo ahí. Entonces, mira, ubícate en el último de la lista izquierda. Listo. Ahí aceptaste, ¿verdad? Entonces, cuando ya lo aceptaste, ya puedes hacer clic en finish. Finish. Muy bien. Ahora sí ya va a instalar todo eso. Quieren ver detalles o detalles. Claro. Ver detalles. Ahí, ¿qué está instalando? Dice el parche del SDK, el parche Aplior. Aplicando parche del SDK, dice. ¿Qué revisión? La 1, ¿no? Y va instalando, ahí, Draweibol. Pero eso de Draweibol o la Function Main, todo eso voy a explicarlo conforme ya desarrollemos, ¿ya? Si no, ahorita es marearlos y de repente se van a olvidar para la otra clase. Entonces, ¿por qué? Porque nuestra mente como seres humanos es frágil, es volátil. ¿Sí? Entonces, todos no nos vamos a acordar, pero hay que tratar de que nos acordemos lo genérico. Y lo demás, una vez que ya sea lo genérico, lo puedo ir buscando, googleando, parchando, qué sé. A eso hay que apuntar, no memorizar. No memorizar, sino aprender lo global. ¿Ok? Ahí demora un poquito, ¿por qué? Porque esos componentes del SDK, ¿no? Y del que trae el emulador y todo lo demás. La llave abierta al machine. Digamos, se descargan desde internet. No eran solamente el casi un... Falló el hubs, como dijo usted. Ahí, por ejemplo, mira, no ha instalado el hubs, no ha instalado, ¿no? Hay que hacerlo manual, como dice. Entonces, anota ya, intelhacksm. ¿Ya? Todo. Intelhacksm. Pópialo. Y vamos a buscarlo. ¿Ya? Vamos a buscarlo en otra pestaña. En otra pestañita. Ahí lo pegamos. A ver, dice que hay uno en GitHub y es del 2023. Vámonos ahí, porque si es de GitHub es confiable. ¿Tienes cuenta en GitHub o no? No. Pero creo que está libre. A ver. Está libre. A ver, ahí... ¿Es el... ¿Es el? ¿Es el hubslower? No. A ver, el installer. El installer. El installer. Entra el installer. Ahí. Ese es el MSI. Ese es el instalador. Ese lo instalamos. Ese, a ver, si es que se puede instalar desde la web. Creo que no se puede instalar desde la web. Está en la codificación. Ya, entonces, nos vamos a descargarlo otro, otra, otra pestaña, otra pestañita. Otra pestaña. Es el derecho, pero no se puede, tampoco. No. No nos permite. ¿Eso es lo que hay que hacer? Está como código, está como código. Vamos a descargar el ejecutable. En mi caso descargó todo, ingeniero. ¿Me hablas de la instalación o me hablas del hack? La instalación. Ah, ya, ya. Entonces, no ha necesitado seguramente. Pero acá sí necesito un acelerador. Si necesita el acelerador, hay que descargarlo. Debe ser por el Windows Home. Ahí está. Aquí sí está, descarga libre, dice. Descarga libre. Acabé, justamente acabo de mandar un link donde está ahí. En Gihad está abajo, no más el instalador. Ah, ya, ya. A ver, vamos a intentar con esto y si no nos vamos a tu link. Descargar ahora. Descargado. Ya está descargado. Vamos a estar ahora. Derecho. Next, 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 next. No, next. Se debería descomprimir. Ah, ya. Acepta. Finísimo. Se debería descomprimirlo. Cierra lo. Lo normal es que se hace así, mira. Cierra lo. Cierra lo. Ya. Entra, descargas. Entra, descargas. Entonces, en descargas ahí está, ¿verdad? Clic derecho, extraer aquí. A ver. No, no, extraer aquí no. Clic derecho de nuevo. Extraer en el último. No, 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 por favor. Déjate guiar. Extraer en el último. Hacks, Windows 7. Para que les traigan esa carpeta. Y ahora sí, ve. Ahí está la carpeta. Doble clic. Y ahora sí. Clic derecho, ejecutar como administrador. Y clic en sí. Instable. Igual sale. Lo acepto. Un driver dice, bueno, ya déjalo. Next. Cierra lo. Por si acaso su compañero también envió otro link. Está bien. Pueden usar ese link. Copienlo, ¿ah? Copienlo porque te digo, profe, ¿de dónde descargamos? Su compañero ya envió un link. Y pueden descargarlo. Listo. Entonces, ahí finish. Ya sabemos que está el hacks. ¿No? Listo. A ver, por favor, sigamos en lo que estamos. Listo. Ahí estamos, ¿no? Aquí nos dice que ya podemos hacer un nuevo proyecto o podemos abrir un proyecto existente. ¿Cierto? El programa va a estar en inglés, ¿no, ingeniero? Sí, aunque el lenguaje se puede cambiar. Bueno, yo creo que nunca lo cambié. Vamos a dejarlo en inglés. Pero hay plugins que lo transformas en español. Pero acostúmbres en inglés, chicos. Porque igual van a instalar la nueva versión y lo va a volver a poner en inglés. New project entonces ahí. New project. Nuevo proyecto. Oye, new project. Siempre acostúmbres en inglés. Y aquí, por ejemplo, ahí me dice ya. ¿Quieres para una tablet? ¿Quieres para un teléfono y tablet? ¿Para un smartwatch? ¿O Windows? ¿Es el smartwatch? Android TV. ¿Telección con Android? O un automotivo para carro. ¿Sí? ¿Nosotras para qué queremos? ¿Para cómo? ¿Para un teléfono y tablet? ¿Cierto? ¿Para un teléfono y tablet? Lo primero acá, vas a hacer un basic activity. Eso siempre se hace. Profesor, podemos repetir esa parte. ¿Ya? Perfecto. Aquí. Sí. Nos habíamos quedado aquí. Y ahí le vamos a poner new project. Nuevo proyecto. ¿Estamos? Sí, ya. Va a aparecer una ventanita. Una subventana que dice ¿Qué template quiero usar? Quiero un template para teléfono y tablet y para móviles o para televisores o para automotive, que quiere decir para dispositivos de automóviles. Nosotros necesitamos un teléfono y tablet. Ya cuando sean más expertos, hacen los otros. Y le das al basic activity. Y vamos a usar una aplicación, un nuevo proyecto básico. Y se llama basic activity. Y basic activity y muchos de estos pueden trabajar con Android y Java. Perdón, con Kotlin y Java. Pero si tú eliges, por ejemplo, empty compost activity, marca el siguiente, el que está debajito. Ahí solamente vas a poder utilizar ¿Con qué lenguaje? Dios. No. Esto no desarrolla para Android. No, no. Todo es Android, ¿no? Solo Android con dos lenguajes. Con Java y con Kotlin. Java y Kotlin. El primero, el basic activity es para Java o Kotlin. Tú puedes usar cualquiera. El segundo, cuando usa empty compost activity o empty compost activity material, ¿sí? O basic activity material, esos normalmente usan solamente Kotlin. Solo Kotlin, nada más. O sea, empty compost es para desarrollar con Kotlin. ¿Estamos? Sí. Listo. Entonces, nosotros dijimos cualquiera vamos a usar, vámonos con basic activity ahorita. Ya. Next. Next. Siempre es bueno aclarar. Y aquí le pones mi primera app, ¿no? Mi primera app. Pone mi primera app. Todo junto. Ponlo separado. Ya, ponlo separado. Mi primera app, ya. ¿Todo junto con? ¿Así? Así puede ser o todo junto. ¿Ya? Abajo está el nombre del paquete, ¿no? El paquete, eso es importante que sepas, está en comexample.em, mi primer app. Más abajo está la localización de tu proyecto, que esté en C, usuario, donde instalaste el Android Studio ID. Más abajo está el lenguaje que tú quieres usar. ¿Qué lenguajes hay para eso? Java y Kotlin. Por eso, cuando tú elijas Empty Compose, no te sorprendas que solamente diga Kotlin. Va a decir solamente Kotlin, porque Java no puede utilizar Empty Compose Activity. ¿Ok? Listo. Entonces, dice el mínimo SDK, o sea, ¿qué SDK mínimo va a utilizar de Android? Normalmente lo usamos con Android Studio 7, el Nougat. Ya saben que esos Nougat, hay el Oreo, el Pie, el Q, el R, ¿Cómo se llama el Compe? P es este... P. Bueno, son nombres de dulces, ¿verdad? ¿Tiramisu? Y postres. ¿Tiramisu? Listo. Ajá. Entonces, según la versión de la API, tú vas a utilizar. Nosotros tenemos que tener API 24 mínimo con Android Studio 7. Hay cosas modernas, de programación moderno, que no va a estar en API 24, que estará en API 30, API 30 y tanto, ¿no? Entonces, eso hay que tener. Pero, ¿por qué se usa API 24, API 24? Porque me dice que el 94.4% de dispositivos en el mundo están usando Android 7 con API 24. Baja a ver. Baja y elige. ¿Click ahí? ¿Click? Por favor, ¿Click donde dice API 24 Android? Ok. Ya. ¿Click? ¿Click en la flechita para elegir otro? Ah, ya. ¿Cuál? ¿Cuálquiera? Ya. Y elige el último, a ver, el treinta y tantos. El 33 creo que es el último, el tiramisú. Uy, 5.2%. Solamente 5. O sea, tú vas a desarrollar, pero solamente va a correr esa aplicación en el 5.2% de dispositivos que están ahorita usándose en el mundo. ¿Me entiendes o no? Claro. Por eso se utiliza el API 24 o el que yo les diga, ¿no? A veces les voy a decir, usen el 28 porque hay temitas que solamente corren 28. pero acuérdense de eso, ¿ok? Ajá. Listo. Entonces ahí finish. Ah, luego pongo esto. Ah, este, puse el legacy Android por libro y usar la librería, el soporte de librería de Android. Sí, sí. Márcalo, márcalo, activalo. Ya, muy bien. Ahora sí finish. Perfecto. Ahora va a instalar la plataforma, ¿no? Y falta todavía. Asume. No es cuestión de que ta, ta, ta y ya, ¿no? Va a instalar la plataforma, va a descomprimir, ahorita está descomprimiendo el SDK platform. ¿Quiere que hagamos un video en siete minutos? Es que ustedes lo van a cortar y solamente van a explicar lo importante. Listo. Acabó. Y ahora sí finish. Don, dice don, que quiere decir que está bien finish. Perfecto. Ahora sí, ya estamos perfecto. ¿Y qué falta? A ver, vamos a ver, déjalo ahí. No está cargando. Que cargue. No está cargando la energía. Ahora vamos a generar un dispositivo móvil. ¿Ya? A ver, vamos a generar un dispositivo móvil. Ojalá que nos deje porque no estaba el Intel Hacks, ¿no? Pero bueno. Entonces, en la parte de arriba, mira la parte de arriba y ahora mira al lado derecho, hay varios íconos. Entre eso hay un ícono de un móvil con la cabecita de un Android verde. Sí. Que se llama Debase Manager, administrador de dispositivos. Ajá. Ahí le haces clic. Y acá es donde se crean los dispositivos virtuales. Claro. ¿Cómo se crean? Con Create e Base. Base. Y aquí le vamos a indicar qué es lo que queremos crear. Esta vez, ¿no? Le vamos a crear un Pixel 4. ¿Ya? Entonces, elegimos Phone. Phone es teléfono de la categoría del lado izquierdo. Elegimos Phone. Ahora en la lista donde dice Name o Nombres, vamos a elegir el Pixel 4. Pixel 4. ¿Me he de repetir? Claro, claro. Sí, ciérralo, por favor. No me salió así. Ya. Acá estábamos, ¿verdad? ¿Están ahí, no? Sí. Ya. Aquí, ahora vamos a la parte superior y nos vamos a la derecha. En la parte superior derecha está apuntando Danner, dice Debase Manager, que es un, como un celular con una cabecita de Android. Hace click ahí y aparece esa ventanita. En esa ventanita le va a poner Create Debase, crear dispositivo. En Create Debase vamos a seleccionar el hardware, teléfono, phone, phone es teléfono. Y en phone vamos a elegir Pixel 4. Los Pixel son teléfonos de Google, de Google. Los teléfonos de Google son Pixel, Pixel 4. ¿Ok? Una vez que elegí Pixel 4, voy a poner Next. y una vez que elegí Next, vamos a elegir, a ver, vamos a elegir, a ver, sube, baja, baja, baja en todo caso. Vamos a elegir el número 24, Nougat 24. A ver, ese vamos a instalar. ¿Ok? Para instalar el Nougat 24, hacemos clic en esa flechita que apunta hacia abajo, a ver, donde dice Nougat, clic ahí, listo, ahí va a instalar el Nougat 24. Tú puedes instalar tantos SDK quieras, creas necesitar, pero recuerda, cada SDK son como 770 y tantos megabytes, casi 800 megabytes. si tú pones 10 SDK, prácticamente son como 8 gigas que consumes y se te va a hacer lento, lo que ustedes llaman, se te va a lajear la computadora. Basta que le contes uno, nosotros le estamos poniendo el SDK 24, el Nougat. Puedes poner otro, de repente 25, es el Nougat 25 o el Oreo, el Q, el R, etc. Y esto también va a demorar, acá que está instalando, está instalando los componentes SDK. Y yo ya había explicado que era un SDK, ¿cierto? Sí. Y ahí vamos a esperar. Veo que el de Erickson avanza más rápido que el mío. Y 5, amiga. A las 7 y cuarto, pero si no pueden volver a ver este vídeo y se va, ya no. A las 7 y cuarto tenemos, ¿no? Sí. Hasta la próxima clase, para la próxima clase, todos tienen que tener en su máquina instalado este Android Studio con todo lo que estamos viendo, por eso también es una tarea. ¿Ok? Y también en las diapositivas que les voy a colgar, yo estoy capturando las pantallas de Erickson para ponerlas en la diapositiva y hacerles como unos pasitos, pero ya resumidos. ¿Ok? Eso sí va a demorar. A ver, está listo. Yo tengo el Bluestap. Comprimiendo. Genero, yo tengo el Bluestap. Ya, si fuera el Bluestap, podrías usar el Bluestap. Lo tengo, el Bluestap. Pero yo prefiero que utilicen este. ¿Ok? Como emulador. ¿Cuál? El que estamos instalando. Ah. El que estamos instalando el emulador, el emulador de Android. Claro, el NoWare. Ya, ya lo instaló, dice, Don, bien. Ya está bien. Finish. Ahora sí me permite. Ahora sí, ya hemos instalado un SDK de Android Studio 24. Entonces, le ponemos Next. Next. Y aquí, le ponemos el nombre del ABD. ¿No? ABD viene de Debates, T de Debates, VD Virtual, ¿no? Y A de Android. Android Virtual Debates. Por eso dice, ABD Name, el nombre del dispositivo virtual de Android. ¿Estamos? Ajá. Sí. Listo. AVD. Listo. Lo dejamos. ¿Para qué le voy a cambiar? Podrías ponerle, ¿no? Pixel 4, API 24, y podrías ponerle Danner, por ejemplo. Pero lo dejamos ahí por default. Next. Le dejamos por default y le ponemos Next. Next. No, Finish. Finish, perdón. Ahí le dejamos en Pixel 4, API 24, entonces. Ajá. Y acá quiero explicar dos cosas. Hay Portrait, que es parado, así. Y el otro es Landscape, que es así. Echado, horizontal. Echado, ¿no? Entonces, Portrait, Landscape. ¿Cómo quieres usarlo? Echado o parado, ¿no? Echado. Vertical o horizontal, ¿no? Portrait es vertical. Landscape es horizontal. ¿Ya? Siempre, casi siempre, salvo que yo les diga lo contrario, haga de repente un programa para ver si está parado, si está echado de un móvil, vas a cambiar. Pero si no, déjalo en por. Finish. Ana Maruja seguro va a decir que ya es hora. No, no, bueno, también, también. Pero, a ver, tendríamos que ver cada caso en particular, en todo caso, cuando estén instalando el meme a mi WhatsApp, a ver qué decidimos, qué poner, qué hacer. Pero debería salir, este es el estándar. Entonces, miren, acá hay un código de ejemplo, y si lo queremos ejecutar en la parte de arriba, en la parte de arriba hay una flechita ahora, ahora se pusieron más íconos verdes. Run. Run, Run, o sea, ejecutar aplicación. ¿Le doy? O Shift F10 también se puede poner. No, Mayus, Mayus con la F10. Sí, Mayus es el Shift. ¿Es el Shift? Sí, el Shift es el Mayus. ¿Ah, sí? Ajá, y el otro Mayus, el que el Mayus que se traba se llama Block Mayus. Ah, ya, ya lo entiendo. Ya, ya está. ¿Le doy Run? Si lo quieren comprobar, ¿cómo lo comprobaríamos? Ah, ya, pulsa, escribe cualquier cosa en minúscula, pulsa el Shift y sigue escribiendo en Word y te va a escribir en mayúscula. Sueltas el Shift, sigues en minúscula. Claro. Por eso se llama Mayus. Mayus, ajá. ¿Le doy Run, ingeniero? A ver, dale, ya deberías haberle dado hace rato. Y me dice que ya va a cargar el emulador. A ver, esperemos. Run. Ahí está. Ya cargó. Así ve. Entonces tú ya no tienes que tener Nox, ya no tienes que tener Bluestar, ya no tienes que tener otro emulador. Ahí de frente, vas programando, vas viendo. Vas programando y vas viendo. ¿Ok? Déjalo ahí que cargue. Este teléfono se puede encender, se puede apagar como cualquier teléfono que tenemos. ¿Sí? Aquí creo que se está encendiendo ya. Sí, está encendiendo. Entonces, todas las clases, ustedes ya cargan su visual, su visual, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ¿Por qué? Porque esto demora a encargar a veces. Sí, demora, es de moroncito. Entonces, ¿por qué? Porque es pesadito, ¿no? No sé si está cargando, creo que está cargando, ¿no? Porque veo que se va atenuando, ¿no? Déjalo ahí y si no, habrá que pulsar el botoncito que está al lado, ese botoncito, pero déjalo, creo que está prendiendo. Pero, aquí está mal logrado. Ahí, ya aprendió, ya está, ya cargó ingeniero. Ahí está, ya cargó. Me está hablando Ana. Ahí está, coméntanos Ana. Me quedé en el Pixel 4 API 24. Ok, ¿te lo dijo que elijéramos? Ahí está la A, a ver, para culminar, para culminar, por favor, ahí está la aplicación B. Este código que tiene Daner está acá. Todo ese código solamente es para que aparezca el título, una frasecita por acá y un botón. Todo ese código. Es un código de ejemplo. Pero si quisiéramos construir esto, tendríamos que escribir todo ese código. De repente, en la próxima sesión, ya borramos todo y lo escribimos de cero. Ok, para cero. Ahora sí, a ver, déjanos de compartir. Ahí terminaría, ahí terminaríamos esta sesión. Entonces, Ana, por favor, comparte para ver. Hasta ahí será el video, ingeniero. Hasta ahí es el video, hasta que lo dejes ahí. Y esto es una repetición de, yo les enseñé todo esto en ensamblaje, ¿no? Incluso les dije, hasta el año, a jugar aplicaciones móviles, les dije todavía. Y ahí lo van a dejar. Pero ahora es una repetición. Pero vamos, Ana, a ver, comparte. Ingeniero, vamos a tener que instalar el programa, ¿no? Yes, eso es lo que dije. Que vamos a tener que instalar el programa para la próxima clase. Todos tienen que tener el programa instalado. Ingeniero, ¿me entendieron? Solamente, mi problema es en elegir el que está horizontal o vertical. Ah, ya, elige portrait, vertical. Y finish. Y finish. Finish. Pero comparte para que vayan viendo a tus compañeros. Comparte tu pantalla. El mío recién carga, así como Erickson. Chicos, si su máquina está lenta, no pueden instalar el Android Studio, de frente, ¿qué hago? Les dije yo antes. ¿Qué venía? ¿Dónde encuentran máquinas Core i7 de última generación? ¿Con usted? ¿Que empiecen el cherry? ¿Con usted? ¿Dónde? No, conmigo. No, fuera de eso, se van al instituto, en el instituto, van a encontrar las máquinas ya con el IDE. ¿Ya? Yo pensé que ya empezó el cherry. No, no. Que ya las cambió el ingeniero, porque hasta el año pasado, uuuh, échale, que feo. No, no, si son máquinas nuevas, son máquinas nuevas. Así nos dijera. Son más lindas. ¿De qué laboratorios ahora? ¿Se valen? Sí, ustedes tienen las máquinas que recién han cambiado, las nuevas. Ah, las que tenían. ¿Cuándo las han cambiado profesor este año? Son Core i7 de... Onceava generación. Onceava. Así nos dijeron, ingeniero, y cuando llegamos nos dieron las antiguas. No, no, ¿Dónde las han cambiado, ingeniero? No, siempre han estado abajo, Ruth. Abajo, abajo, si no, ahora ustedes en el laboratorio de abajo. El laboratorio va a ser abajo, entonces. Sí, así es. Para mañana y noche. ¿Tiene una gráfica 2070, creo? Sí, tiene buena gráfica. Y si es que no está corriendo bien, digamos solamente que Cristian la formaté, de repente le infectaron o pusieron juego a ustedes, qué sé yo, con sus compañeros. Pero son máquinas de última generación. Son buenas, son buenas, yo las he revisado y son buenas. Por si acaso, yo no las he vendido, pero son buenas. Ah, va, son buenas máquinas. Entonces, cuestión de usarlas. Y si no, reporten a Cristian, Cristian, no está funcionando bien esta máquina, por favor, formateala y que la formatee y ya, solucionado. No se queden callados. Si no funciona algo, no se queden callados, reporten. Y reporten a la jefatura también. Jefa, esto está fallando, no ejecuta tal programa y por favor, que la formatee Cristian o tome las medidas necesarias. ¿Ok? ¿Ya arreglaron los audífonos? Audífonos creo que hay, como no van a ir todos, muchos van a quedarse en su casa, audífonos hay. Ah, yo tengo un patrón. Ok, listo chicos, acá nos quedamos, un fuerte abrazo, se cuidan. Gracias, gracias. Ya les di un minuto de lo que les debía. ¿Y para qué me hizo presentar pantalla? Pepe, lo mismo digo yo. ¿Y para qué me hizo